Eres lo que me tiene en pie Es por ti que me siento vivo Te llevo tatuada en la piel Me siento invencible contigo Eres mi bandera Mi escudo, mi raza, mi pasión Mi vida entera Dale campeón 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 La difusión, la difusión. La difusión, la difusión. La difusión, la difusión. La difusión, la difusión. ¡Hola, abuelos! Los campeones de categoría siete años. Vayan todos, vayan todos. ¡Gracias! 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 Lo importante es que ustedes se diviertan. Otra banda que promociona es eso. El fuego de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Bueno, queremos desearles mucha suerte a todo el equipo. Y recuerden niños, que lo más importante no es ganar, pero dejen todo, todo lo que puedan para poder lograrlo. Diviértanse, disfruten y compartan todos juntos esta experiencia. Y a ti, Juan, decirte que te amamos con el alma, que eres muy, muy bueno, cariñoso, respetuoso, no cambies nunca. Y sobre todo, siempre sé buena persona. ¡Te amamos, Juan! Niños, disfruten de esta experiencia que es única. Han representado muy bien a la escuela y a Solís y estamos muy orgullosos de ustedes. Entonces, den el 100% y les deseo todo el éxito para esta nueva etapa del campeonato. Hola, Mateito. Desearte que les vaya muy bien en esta próxima instancia. Y, bueno, recordarte que te queremos mucho. Y, bueno, nada, eso. Suerte para vos y todo el equipo. Y, bueno, a divertirse. Un beso. Chau, chau. Te queremos, Mateo. Te queremos, Mateo. Hola, Juan. Bueno, este video es para decirte que te queremos mucho. Que estamos muy orgullosos de vos. Que, bueno, este nuevo desafío que se te viene, que es la final del Scotia. Queremos que lo disfrutes con tus compañeros. Que entres a la cancha con todas las ganas, como vos siempre ponés. Que sabés que es un juego. Que a veces se gana y se pierde. Pero, yo sabés, nosotros sabemos que siempre dejas todo en la cancha. Este, y por eso estamos muy orgullosos de vos. Este, Ina, vos, Diego. Bueno, Juan, te quiero mucho. Y siempre estaré contigo, pero que yo te invoo. Te queremos mucho, Juan. Y siempre contás con mamá, con papá y con Diego. Y siempre vamos a estar acá para alentarte, para apoyarte. Y, nada, que seas feliz. Besos. Hola, soy la mamá de Joaquín. Bueno, quería desearles muchísima suerte en esta final. Que van a jugar como equipo. Que son un gran equipo. Niños excelentes. Familias excelentes. Se forman un grupo precioso. Les deseamos lo mejor. Entren a jugar como saben jugar. Que juegan muy bien todos juntos. Pase lo que pase. Estén juntos. Estamos todos juntos. Les deseamos muchísima suerte. Y, bueno, los vamos a acompañar como lo hemos hecho siempre. A disfrutar. Bueno, yo vine para desearles muchísima suerte. Para la nueva etapa que van a iniciar con el Cotiaván. Decirles que disfruten al máximo. Y, si Dios quiere el retorno, que es una gran alegría. Así que muchísima suerte. Hola a todos. Soy la mamá de Lautaro. Y, bueno, queríamos desearles mucha suerte en esta experiencia muy linda para ustedes. Que vivan y disfruten al máximo este momento. Y, bueno, que si se pierde no pasa nada. A seguir disfrutando y a divertirse mucho, que es lo más importante. Y jueguen como saben hacerlo, que todos lo hacen muy bien. Así que muchísima suerte. Y vamos arriba a la Escuela 5. Bueno, Matías. Quiero decirte que estamos orgullosos de ti. Ya lo sabés. Se vienen unos días importantes ahora con la Escuela. Espero que les vaya lindo. Y pase lo que pase. Sabés que estamos ahí para vos. Te queremos mucho. Y vamos arriba con la Escuela. Bueno, Matías. Quiero decirte. Que estoy orgulloso de ti. Y más defendiendo la Escuela. Tu Escuela. Y compartiendo un lugar. En ese equipo. Que la verdad. Es un grupo increíble. Y bueno, les deseo que les vaya lo mejor. Y bueno, si se pierde. Ya no hay problema. Que ya está. Dieron lo que pudieron. Y bueno. Así que adelante. A divertirse. Con todos. De parte de la familia de Bubi. Queremos desearles mucha suerte al equipo. Que sigan unidos como hasta ahora. Que disfruten. Se diviertan. Y a ti Bubi. Que te queremos mucho. Y te vamos a apoyar siempre. Para lo que te gusta. De parte de los hermanos. Fede y mamá. Bueno. Mucha suerte para todos. De los que juegan. Bueno. Que tal. Sin duda que me quedó ser el último. De hacer este video tan importante. Este. Bueno. Que decirle. Primero que nada. Felicitarlo. Sé que son una generación. Excelente. La que va a quedar. Grabada aquí. En nuestro pueblo. Este. Lo mío es simple. Siempre es decirle. Que están preparados. Para cualquier tipo de hazaña. Hasta para lo más. Difícil. Que jueguen con el alma. Jueguen en equipo. Jueguen como saben. Este. Y acuérdense siempre. De la pequeña anécdota. Cuando jugamos. Contra un equipo. De nuestra liga. Que perdimos la final. De la final. Del clausura. Este. Y me tocó como entrenador. Tocarle el amor propio. Y al otro día. Contra el mismo equipo. Lograron el campeonato anual. Eh. Decirles que. Siempre voy a estar orgulloso de todo. De todo. Que defiendan a su escuela. Como ustedes lo saben hacer. Y como. Como siempre lo han hecho. Este. Y bueno. Que todos los padres. Hermanos y familiares. Ustedes cada uno. Seguro se sientan orgullosos. De ustedes. Y no se olviden nunca. Lo que les digo siempre. Que los humildes siempre triunfan. El sueño está a la vuelta de la esquina. Lo pueden hacer. Me va a tocar estar lejos. Porque en realidad. Esta vez me va a tocar lejos. Estar lejos por primera vez. Pero bueno. Son obligaciones. Este. Y jueguen con. Con el corazón. Que yo sé que ustedes lo saben hacer. La mejor de la suerte. Y bueno. Y espero que me guarden un lugarcito. Para. Si Dios quiere. Acompañarlos en España. Un beso grande para todos. Y lo mejor. Y a defender la escuelidad del pueblo. Dale. Un abrazo. ¡Quiénes son los campeones! ¡Fueba los cinco! ¡Fueba los cinco!